Hola a todos. Hola. Hola, pues hoy es un vídeo muy especial porque este va a ser el vídeo número 100 de todos los que subo. Entonces no sabía qué hacer. Y qué mejor que hacer hoy una aventura crossingera especial, ¿no? Así que vamos a ir a un pueblo que creo que os va a gustar bastante o por lo menos os va a gustar la persona que vamos a ver. Con que vamos allí. Vamos a ver si ha abierto ya. A uno lejano. La verdad es que me hace mucha ilusión haber llegado a los 100 vídeos, tengo 1300 suscriptores y bueno, un añito y medio casi con el canal y la verdad que no puedo quejarme de nada. Habrá habido algún problemilla, pero la verdad que todo es genial. Y sobre todo vosotros. Bueno, pues vamos a ir al pueblo. Es un poco sorpresa. Y no os voy a decir nada. Ahora veréis a dónde vamos. Yo creo que os va a gustar. Como veis, Mireia está también grabando conmigo. Ha vuelto a grabar después de muchos días. Bueno, a ver si viene el tren. Esperamos el tren. Está viniendo ya. Bueno, mientras viene, pues nada, daros las gracias como siempre a todos los que nos seguís, nos decís pues cosas que nos suben el ánimo. Y bueno, sobre todo a una niña que se llama Malicia, que me ha mandado un mensaje súper bonito. La verdad, me ha dicho unas palabras preciosas, le quiero dar las gracias en el vídeo. Y es que sois muchos. Te han que decir que me han hecho administradora del grupo de Facebook Animaletes Crossingeros, que son unas chicas mi majas. Y tachán, estamos en Jaca, el pueblo de Mireia, en Aventuras Crossingeras número 13. Con que bueno, está también Gemma. Le va a decir a ella. Bueno, voy a decir hola. Lo primero. Ahí va. Hola. Gemma creo que también está grabándolo. Y nada, pues estamos aquí en Jaca, el pueblo de Mireia. Mireia, todavía no puede cambiar la estación. No ha recibido las 100 visitas. ¿Para mí? Sí. Ah. Oye, Mireia, estamos grabando tu pueblo. ¿Puedes hablar? Acércate un poquito. A ver, me está dando ropa. Ponte la. Voy, voy. Juego con lo que me gusta a mí, mi ropa, que son tus regalos. Ay, vas, llevo los bolsillos llenos. ¿Me has dado un globo? Sí. Me voy a guardar bien lo mío. Falta camiseta de oso. Ella, que se me ha olvidado. Mireia, ¿qué fallo has tenido? Quería vestirme de oso y se deja la camiseta. ¡Qué bueno! ¿Esto qué es? A ver, me voy a guardar mis cosas. El pantalón. Y sobre todo, vamos, mi camisa. Que le tengo un cariño. Joder, ahora que me estoy preparando el traje de exploradora para ir por los pueblos. Tenía ya aquí el sombrero y me lo quitas. Pues nada, ¿vamos a seguir? Espera. Espero, espero. Estos diseños que tengo por aquí, Mireia, se supone que son escaleras. Pero solo se supone. Sí, son escaleras. Jolín. ¿Por qué llevo siempre los bolsillos llenos? Es que... Yo lo he cogido. Mira, va a soltar... No, no. Nada, mejor no la suelto, la vendo. Iba a decir, va a soltar una tarántula. ¿Veis? Mi tarántula. Aunque ya salen muy poquitas, creo que me gustan. No es que me gusten, me gusta cazarlas. Porque las voy por ahí buscando y luego de repente las veo salir de algún sitio así rápido y me pegan el susto. Voy. Bueno. Hala, ya soy oso. Eso sí, me ha dicho que luego... Ahí va. Me ha dicho que luego se lo tengo que volver. Oh, un osito. Mira, que me ha hecho lo mismo que he puesto yo. Hala, ¿qué? Un osito con botas de topo. De topos. Bueno, pero aquí tiene diseños que parecen escaleras. Y aquí me esclavos con ladrillos. Que a mí no los tiene así un poco raros. No, pero tiene muy bonito. Mire, ya para explicar las cosas hablando. Escríbelas. Escríbelas para Gemma. ¿Veis cuántas híbridas tiene Mireia? Si es que es normal que le roben, si es que atraen, te puedo robar yo. ¿No? Porque... Es muy bonita. Y aquí tiene una señal que no le ha cambiado el diseño. La verdad es que la tía se está currando el pueblo y se lo está dejando muy chulo, muy chulo. Aquí tiene la acampada. Ven conmigo, habla. Ya voy. Panel de diseño. Vamos. Y aquí tenía otro panel. Mirad el reloj de... Qué bonito. El reloj de luces. Aquí una farola. Un cartel. Gatito. Este cartel te lo saqué yo del ordenador o de algún polo tuyo. Mira, amigos. La acampada. Vamos a ver quién hay dentro. Una ovejita. No tenía que ir a saludar. Que tengo ya dos ovejas. A ver si se me va a venir. Fuera, fuera. Yo quiero ver a perritos o algo así. Te estoy esperando en la puerta. Voy. Venga, vamos. Gema es Gema de Asseli. Que fuimos a ver su pueblo. Que también tiene el canal de YouTube. Gema es la de los tutoriales de diseños. Que nos ha acompañado. En este viaje número 100. Mire, ya no tiene el pueblo perfecto. Dice Canela que le faltan proyectos. Yo no hago pueblos que no están perfectos. Pero bueno. Como estaba así un poquito que no quería ya grabar. Pues hemos hecho una sección para animarla. Y para celebrar los 100 vídeos. Entonces tiene el ayuntamiento normal. ¿Aquí qué vas a poner? Bueno, hay una casa. No te dejarán poner nada. Pues ya sabes. Tienes que poner más cosas para que te dejen. ¿Cuántos proyectos tienes, pues? 7, 8. Ah, no. Pues tienes que tener más de 10. Oye, pero se has plantado bien los árboles, eh. Estos los has plantado, ¿verdad? ¿Cuáles? Sí, esto sí. ¿Tú sola o te han ayudado? Yo sola. No, no, no. ¿No te han ayudado? No. Bueno, pues están bastante bien, eh. Para haberlos hecho tú. Es que eres lenta. Tiene un montón de flores, la tía. Pero un montón, un montón. Estos son. Estos son los es un plantado yo. A ver. El plantado yo también. Vale. Ay, qué bonita. Es nueva. No, es tomeo. Ah, esto es mío Pues ya, esto yo no lo había visto Y esto es mi Luna Que viene de tu pueblo japonés Sí, dice que viene de mi pueblo japonés Pero es que de mi pueblo japonés no se ha ido ¿En serio? En serio Y en el español también la tengo a Luna Mi amigo Garci Tiene un unicornio Azul Que se llama Azulito, y es muy chulo Espera Gemma está hablando también con los vecinos Está hablando con Tomeo Estos diseños son tuyos Los mire ya Supuestamente son hechos Con la ayuda de los tutoriales de Gemma Pero solo supuestamente Porque los de los tutoriales de Gemma Están bien hechos Eso va a decir a Gemma Qué mentirosa Se están muy feo Qué broma, qué broma Le falta un poquito de práctica Eso sí Que luego diréis No le digas a mí Ya que son feos Que son muy bonitos La verdad es que esto se nota Que no es hierba Pero bueno Como va a dar prisa Hay nieve Encima de la hierba Ah, bueno Pues perdonad Perdonadme Bueno, pero aún así Lo de abajo no parece nieve Parece una baldosa verde Hay nieve Hierba Encima La nieve De la hierba Porque se está ahí Alguien Que es Vale Lo que tú digas Venga Mira Los melocotones deliciosos Aquí tiene tocones No tenía ninguno De repente le salieron aquí dos juntos Cuando empezamos a talar su pueblo Para poner árboles nuevos Pero aquí no me sale Donde estoy sentada ¿Por qué no te sale? Aquí no me salen citas Pues igual A ver Cuántos más cosas tengas alrededor Pues menos posibilidades hay Esto es como las flores Que si tienes muchas cosas alrededor De donde quieres hibridar No te van a salir Pues si está por Bueno, seguirme Cuesta bastante por eso Pero claro Como lo tienes ahí En los caminos No lo vas a quitar A ver Vamos a seguir El otro día tenía la Tenía a Mireia Aquí en el pueblo Unas nubes súper raras Que es el vídeo 100 Y lo haces tú Que estamos en tu pueblo Por fin Luego si queréis Cuando consiga a Mireia El pueblo perfecto Venimos otra vez Bueno, entonces Digamos que hoy no es una aventura Xoxingueras O sí No lo sé Farola Boca de incendios Aquí Aleja Abandonada Tiene el pueblo Súper chulo No porque soy su madre Sino porque es verdad Lo tiene muy bonito La tía Ahí va Me he puesto el medio Así Vamos a ir Las flores de nieve Y las tiene Porque se las han regalado Ahí tiene claveles Tiene más híbridas que yo Y por aquí A ver Voy a cotillear Porque aquí tiene Que no nos lo ha enseñado Yo me acuerdo Que tiene un cercado Vacío Pero este trozo No nos lo ha enseñado Pero como conozco el pueblo Pues lo sé Oye Pero no vayas Colgando Porque Es que lo voy a enseñar Esto salgo Sí Pero a ti se te ha olvidado El tope Esto salgo Es que también Los he plantado yo Pues los has puesto Muy bien Muy bien Ojo Pasé Una niña pequeña La verdad Que Jolín Pero tienes muy bonito Cariño Muy bonito Muy bonito Estos árboles También los he plantado Y lo que digo No me extraña Que luego vengan Y te quieran Robar las flores Con todas las que tienes Estos árboles También los he plantado yo Brianna La que Ha puesto en un vídeo Que no sean amigos Ni míos Ni de Mireia Porque robamos Pues ella dice eso Porque un día Está Mireia Aquí en su pueblo Con Paco Paypal Uno de los suscriptores Entonces vino ella Y ya había venido Más veces Pues ese día La pillaron Cogiéndole flores Híbridas Entonces Mireia Cogió y quitó El internet de la consola Y no pudo llevarse nada Y la borró Y estuvo a mí Días y días Enviándome mensajes Que por favor Señora Ana Que sé que Robar está mal Que no sé qué Bueno Total que al final La perdono Mireia Pero entonces Pasó lo de los insultos Y se me olvidó Decírselo Además Mireia Aún la tiene en la consola Que no la ha borrado Y esta mañana Sí Ahora lo enseño Entonces Ayer me escribió Un mensaje Diciendo que estaba Muy enferma Que se iba a morir Porque tenía cáncer Que por favor Que jugáramos con ella Una última vez Ya que no iba a poder jugar más Y eso era mentira Porque va diciéndole a cada una Una cosa A otra amiga Al hijo Que tenía una pierna rota Y no podía salir de casa A Gema Que no tenía mamá Y entonces cogí Y la borré Y por eso empezó A insultarnos Pues por Youtube Porque es el único sitio Donde no la había Bloqueado Bueno aquí tenemos El reloj de luces Y ahí hay unos arbustos Ahora mire Ya no me deja pasar Aquí ahí tiene un arenero Que ha puesto flores Sí Dice que le falta un arbusto Pero es que no le crece Lo pone y se le muere Porque está muy cerca Aquí de esto ¿Ah sí? Sí Lo que tenías que haber hecho A ponerlos en esta fila De aquí En vez de poner dos filas De ladrillos Una Y luego eso Obvio que se oquita este Y ponlo aquí Más aquí Aquí Mira eh Tiene los dos arcos juntos El de luces Y el de flores Son súper bonitos Muy bien Muy chulo Oye tía A ver si vacías el buzón Que se te va a romper Vale Hacía lo Bueno vamos a seguir Aquí tiene el aerogenerador Jolín Lo has dicho mejor que yo Qué fuerte Vale escríbelo otra vez Que sí Que sí Qué broma Es que a mí se me olvida el nombre Aerogenerador Sí Mira este nombre Jolín Esto sí que es fácil Mireia Es el faro Aquí tiene el faro Lo tiene muy bonito Aquí puesto Mirad qué bonito Queda con la luna Voy a hacer una foto Con las letras de Mireia En medio Y pues creo que ya hemos visto Todo el pueblo Ahora vamos a mi casa ¿La playa tiene salgo o no? No Bueno pues vamos a seguir Y vamos a ir a su casa A ver un segundo Un segundo Un segundo Ya A ver Casi se acaba la batería Venga vamos Joder Más que me he dado cuenta Venga tía pa'lante Ahora Gema Y ahora yo Y nada Estamos aquí celebrando los 100 vídeos Y la vuelta de Mireia Cocina Bueno aquí tiene una cocina Está haciendo un huevo frito La señal del león Máquina de palomitas De granizados La mesa de Susi Qué chula la silla de las ranitas Y en rosa Oye pues no está mal la cocina La ha quedado chula ¿Necesitas algún mueble o algo? El ventilador lo has puesto al revés Le está dando el aire a la pared ¿Cómo? Si se gustó te va a quitar puntos Por eso Tengo un mueble de puntos Venga vamos ¿Dónde habrá? Déjame pasar No quiero A ver aquí no hay nada ¿No hay nada? No Tengo que poner algo Tanto que querías enseñar tu pueblo Y no lo tienes acabado Hombre A mirar el baño Qué chulo Mira hay una ducha aquí De estas Baño pequeño Oye vámonos que está Gemay Haciendo sus cosas Estamos aquí en medio Así Qué bonito Dice Gemay A ver Aquí si quieres Creo que tengo en mi catálogo Algún lavabo Ya te lo Y también tengo muebles chulos El cuarto Sencillito La cama que te regalaban Al empezar el juego En la UB Ahora has echado en mi gema A mí a dormir Estabas llorando O estás llorando Nerea Igual La verdad es que pronto No es llamar Arriba o abajo ¿Al fondo? Ah el baño Pues tú verás Lo más bonito Para el final Sótano Venga Sótano Todavía no tienes comisaría Ni nada No Se ha ido Y gema Para arriba A alguien le tocaba Una mesa de ping pong Un tobogán Y el sarcófago Me dicen que no mire Una muñeca Oye A ver si pagas la hipoteca Tienes las habitaciones pequeñas Y por fuera parece que Tienes un caserón Me parece que no lo he enseñado ¿Por qué te vas para arriba? Porque ya lo he visto todo ¿Por qué te vas para arriba? ¿Qué te vas para ahí? ¡Hala! 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 Pues vuelve a subir Y ya está Esperarme Oye A mí no me reñegues Que tu madre soy yo Vale Pues esperarme Bueno A mí me hablas con respeto O te caerás otra vez sin consola ¡Sube! ¡Sube tú! ¿Para esto me has dicho que me espere? ¡Oye va! Que me lo he hecho grande Y eso me ha mirado ¡Oye va! Una sala de pianos De música Vamos a tocar Yo la campanita Sala de ruido Tus posiciones ni de broma tienes ¿No? Oye ¿Pero te han puesto ya el museo La segunda planta o no? No ¿Ya qué esperas? No tengo que construir Oye Estoy tocando la planta ¿Y por qué no la construyes? No la construyes Las cosas nuevas ¿Eh? Voy a construir otras cosas Se me han pedido un montón de cosas Y las tengo que construir Vale Vale Es que me gustan eso La construiré primero A mí ahora me han pedido un molino Y tengo el faro Aunque no sé si Bueno digo yo que si Voy a dejar los dos Lo que no sé ¡Hala! Otra vez arriba Primero abajo Y ahora arriba Pero bueno ¿Tienes ganas de subir escaleras o qué? No ¿Vamos para afuera? Bueno Nos enseña una cosilla Que se me olvidan ¿El qué? A ver El punto de las millas Ah vale Pues vamos a verlo A ver Vamos a seguir La semana que viene Nos vamos a ir unos días Pero voy a intentar Dejar estos vídeos Y dejarlos ya montados Y preparados Para poder llegar Y subirlos Así que sigáis Bueno vamos a ver Y aquí ¿Qué te ha salido? Un corazón Sí Ajá Pero esto lo has cambiado ¿no? ¿Eh? El camino este Sí Antes no tenía camino Pero no te marqué uno No No Vale, vale Aquí está Ronda Sí, creo que me acuerdo Ministro de mi pueblo Pero está muy chulo Bueno pues queréis que hagamos alguna cosa Ir a la isla o algo Y así Ya que es un vídeo especial Venga pues Un poquito Dice Gema Que paga ella Ah no Lo ha dicho Mireia Vale Me había parecido que Gema Yo no sé cuánto dinero tengo Ah sí Sí que me llega Pues a ver Me adelanto y pago yo No No Hola ¿Dónde está? Sí Hola ¡Fuera! Venga Vale, vale Venga Apaga tú Corre no no tengo 67.470 bailas jo, eres rica en el banco tengo más ¿le vas a pedir canción? no si no, lo que quieras no se acaba de conectar Chequio doy un momento mire ya ahí va, ahora voy yo a ver que hemos tenido un un problemilla aquí en casa venga vamos para allá ya estoy bueno bueno, bueno, bueno ahora estoy yo ahora vendrá vamos y vamos a ir a la escena como vemos vamos 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 estamos esperando Ahora iremos a un minijuego. Ya, perdón, perdón, perdón. Te he sentado en la silla, ¿vale? Vale. Por lo menos. Digo, a este lado. De este lado. Ala, siéntate ya, venga. ¿Dónde sea? ¿Qué mierda? Después pescaremos un papillo, ¿vale? Bueno, hacemos dos o tres y vale. ¿Suscríbete a los jugos? Sí, sí, porque... Así. La nena. Hola, con la cámara por medio, Juli. Este es súper divertido, este minijuego. A mí me encanta. ¿Rocky? Oye. Bueno, se trata de darle a la cosa esa, al coco, martillazos. Coco, 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 coco. Voy a dejar ahí el lápiz. Venga, vamos. Oye, me lo soy yo. La del pelo rosa. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué se va? Mira los ojos que ponen las muñecas, ¿eh? Qué gracia. Oye, Rocky, tío, para allí. Sí, se me ha olvidado sacarlo. ¿Cómo? Está intentando subir. ¡Uy, va! ¡Ay! ¿El qué? ¿Pero dónde está él? ¡Abajo! ¡Baja para abajo! Nos estamos dando entre nosotras. Venga, venga, venga. ¡Ay, vale! ¡Ajema! No, a mí me imagina. O sea, da las dos. Ahí va, que se me va. Mira, ya tiene las gafas medio caídas. Venga, venga. Es más cómodo jugar con la consola bien cogida. ¡Uy, va! ¡Toma! Así. ¡Uy, va! ¡Que me he quitado! ¡Gema está de espaldas! ¡Hace! Mira, vamos a darle... Venga, ahora sin parar, sin parar. ¡Una! Bueno. Ahora elegimos otra, ¿o qué? Aunque sea tu isla. ¡Así! ¿Pero no lo elijas tú todos? ¡Qué chulo! ¿Quieres pegar? ¡Ya! ¿Te aprovechas, eh? Del juego para pegarme. ¡Venga! Bueno, vamos. Ahí va, no. Me he puesto a hablar con él. Que ya es el objetivo. Venga. ¿Dónde está? Aquí abajo. ¡Una! Para ser tres. ¿No está bien? Sí. Ya veremos. Yo me estoy quedando corta. Es que me duele... Me duele la mano de cogerla así. No, 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 no. Venga, mire ya. Pero bueno... Amor, amor, amor. Jolín. A ver, voy a intentar ponerlo en delante. Venga, 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 venga. Tres. Cinco. Oiga. ¿Por qué no le he dado? Dos. Jolín. Ah, mis manos. Estar ahí con la presión, pumba, 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 dándole al botón. A ver qué nos dice a los resultados. Ciento cincuenta y cinco golpes. Ciento cincuenta y cinco golpes. Y yo... No, hemos ganado solo el de plata, cuatro medallas. Bueno. Nos trae un trabajo más. Ha ganado Gema. Después yo. Y tú la última. ¡Hala! Y Gema es mi isla. ¡Hala! ¿Qué más dará eso? Yo me llevo cinco medallas. ¿Yo? Seis. Y Gema siete. Sí. ¡Hala! 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 Voy a comprar con el de los todos. ¿Quién es el gemelujo? Que elija a Gema mismo. Siéntate tú. Se levanta, se sienta. A ver, que elije. Ya va, chica, tranquila. Ya va, chica, tranquila. Te he enseñado muchas veces que tengo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada, he pensado que tenía más. ¿Cuántos tienes? Me faltan casi una hoja. Me faltan casi una hoja. ¿Tú tienes que yo? Pues ya, desde que tenemos el juego, tendríamos que tener ya todas. Pero como nos vamos casi. Caza de lujo. Creo que hay que cazar peces caros, ¿no? Dale, ¿eh? De todo. Ah, no, que sé yo. De todo. De lujo es caro. Es caro. De todo no lo cuenta. Yo sé cuáles son los caros. Bueno, va a intentar. ¿Este es caro? ¿Por qué? Coge la consola. ¿Qué? Porque sí. Eh, está vale mucho dinero. Muchos fallos. Es que estoy ciega. No la había visto Oye, pero mire, ya no tengas morro Que estamos cazando, deja las flores Oye, que es que Estamos en cooperativo Mira, por tu culpa Que no me contestes Jolín ¿Dónde está? 3.000 loallas valió la manipulación No, espérate El de Jamien pasa, si te vas entera A ver Mi mano A ver Pero bueno, ¿dónde están los peces? Ahí los peces, los bichos Jolín ¿Dónde está? Jolín, es que no llegó A la tira Que se vaya Jolín Jolín, es que no llegó Jolín, acá había ahí uno A la tira, les salta montes ¡Vamos! ¿Por qué se ha ido? Oh oh ¿Te lo cojo? ¡No! Estoy intentando cogerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Los saltamontes, vamos, se me dan, pero fatal ¡Hola! Vamos a ver si hay algo más por aquí ¡Honda que está aquí! ¡Vamos! 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 de lujo, martillazos, paleontología voy a elegir de pesca normal vamos a pescar un poco que mal se ve vamos para ahí y luego ya volvemos al pueblo y terminamos que te escapa la consola si, un mañana más es que es un poco tarde me voy a dormir venga, vamos a pescar ahí va que me pensaba estar en mi pueblo lo de los bichos antes están en deciros que estoy un poco cegata que veo mal que veo mal normalmente cuando pasan de mi paso yo de ellos vamos a ver vamos a por otro un cacho, un cacho, que es un cacho ¿dónde se va a la playa? un cacho pez ¿cuántas flores has cogido? o sea, has cogido flores luego total ¿no las has dejado en la caja? no las has dejado en la caja oi va madre mía qué vergüenza qué mal lo estoy haciendo pues en güey era bastante buena es un cacho vamos a surgir beingúcí ¡Gracias! 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 ¿Puedes apestar? ¿Pero no me sigas a mí? ¡Gracias! ¡¿Cómo te говорят? ¿Cómo? ¡¿Y te hao! Vamos a ver. Mira, esto me voy a perder yo. Mira, aquí hay uno. Mariposa. Mariposa. Es que hemos tenido antes un problemilla con otro vídeo que al final no lo hemos podido subir porque ha salido mal. Hemos ido a grabar también a otro pueblo. Pero hay que repetirlo. Entonces se nos ha hecho bastante tarde. Estoy ya un poco... Oye, pero mira... Esto si no se os pone en la boca casi... ¡Jo! Madre mía, qué rapidez. No sé si se me escapa. Venga, aquí cogemos un último. Y todo. Ya nada. Voy a intentarlo. Ya, pero como tú no lo has tirado, lo he tirado yo. Ya acababa el tiempo. Bueno, pues... ¿Quién habrá ganado y quién habrá perdido? A ganas de más. Oh, oh. ¿Qué pasa? ¿Qué ha vuelto a perder? ¿Qué ha vuelto a perder? Toma tres medallas. Me ha vuelto a perder. Tengo a tú, tú. He perdido yo. ¿Volvemos al pueblo? No. No. ¿Cómo he podido perder yo cositas? Pisco mío. No, yo he pescado después más. Pero yo he pescado dos o tres, ¿y tú? Es que yo lo sé. ¿Cuánto lo hacen cobernos? ¿Qué haces sueño? ¿Volvemos al pueblo? Sí. Espera, lo hago yo, lo hago yo. Espera, díselo a Gemma. ¿Cómo? Espera, espera, que se lo digo. Espera, que tengo aquí el lápiz. ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! Y ya nos despediremos a la vuelta Bueno, aunque nos podemos ir despidiendo ahora también Pero así, ya por eso, así se despide también Gema Que ya también está grabando, me parece ¿En serio? Sí ¿Así? Sí ¿Qué pasa? Lo estoy grabando, estaba aquí Bueno Oigo, en mí está grabando, no sé si sabe Luego lo veremos O sea, mire ya, ¿quién va a ser? ¿Qué preguntas tiene la tortuga esta? Mami, ¿tú tienes la diadema de corazones? Sí ¿La diadema de flores? Sí ¿La diadema de flores? ¿La diadema de flores? No ¿Te la he robado? Tengo tres o dos No La conseguiré yo Ahora quítate el disco ¿Quieres el...? Ah, sí, vale Bueno, con el color sí quieres que lo tengo No Te devuelvo todo, tranquila No, que te doy todo Que tengo los bolsillos llenos Muchas gracias ¿Eh? ¿Este va a cortar por qué? Ah, que se te había quedado colgado Bueno, te devuelvo todo ¿Dónde están mis cosas? ¿No tienes hilo? ¿Este? ¿Y mi pantalón de lino o qué? ¿Dónde está? Vale No ¿Y quitar el globo? El globo, quédatelo Que tengo muchos globos, mire ya Que no paran de darme globos todos los días Vale, pues me lo llevo No, que da igual Que no, que me lo llevo Y lo pongo en mi casa Vale ¿Vale? Y la próxima vez que vengáis Os daré un regalo Un regalo más chulo Vale, pues Venga, vamos a despedirnos Y pues nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Este vídeo número 100 En el pueblo de Mireia Jaca Hemos estado viendo el pueblo Su casa Hemos estado un poquito en la isla De los minijuegos Pero ya el sueño nos vence un poco Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Y si os ha gustado Pues suscribiros y darle like Muchos besos Hasta el próximo Adiós Olé 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 Ese alegría